Hola y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del Sony Xperia 5.4 Sujetamos la pantalla para editarla y de ese modo podemos encontrar la pestaña widgets Aquí tenéis muchísimos widgets, la mayoría tiene más que una opción, por ejemplo el reloj tiene más o menos 5 relojes Pues bueno, para añadir un widget a la pantalla al que sujetarlo y elegir la pantalla en la que lo queremos dejar Por ejemplo aquí, elegimos este, podemos ajustar el tamaño, como queremos Bueno, vamos a añadir un widget más, puede ser de calendario, sujetamos Aquí lo vamos a dejar Bien, la mayoría de los widgets tiene al menos dos funciones Primera es la que vemos el día, los eventos, la hora, el tiempo que hace, el buscador Google, etc. Y segunda cosa es que cuando pulsamos a un widget nos traslada a la aplicación que representa Por ejemplo, si pulsamos a la hora nos traslada al reloj Si pulsamos al calendario, se abre el calendario Existen los widgets que no tienen esa opción, simplemente funcionan como una ventana flotante Pero la mayoría de los widgets funciona así Pulsamos y nos traslada a la aplicación que representa, como por ejemplo el buscador Google Pero bueno, y es todo Si alguien quiere saber más información como quitar los widgets de la pantalla pero no del sistema Os recomiendo ver otro vídeo de nuestro canal Muchísimas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!